Con motivo de la finalísima 2022 entre las elecciones de Argentina y de Italia, acá te contamos la insólita historia de una de las canciones más épicas del fútbol que se originó en un entrenamiento del Azzurri. Fausto Cicliano, una leyenda del arte napolitano, aprovechó que acompañó como aficionado a su combinado nacional al Mundial de México 1970 para componer en una de sus prácticas en Puebla Ocesiones 70, una letría que enumera a las estrellas de Siquipazo que comandaba Farucho Balcarecci, que venía de ser campeón en Europa y que terminó subcampeón del mundo en suelo azteca. Como decía la alineación con guitarra, en su letra están leyendas de la nationale como Enrico Albertossi, Angelo Domenghini, Giacinto Faccetti, Luigi Riva, Gianni Rivera y Dino Sock. La canción la popularizó la legendaria Mina Massini en su álbum Altro, al grado de ser una de las 50 más escuchadas en Italia en 1972. El país de la bota se ha caracterizado por tener una relación íntima con la música, tanto que muchos consideran que una estata italiana de Gianna Nanni y Eduardo Venato de Italia 1990 es la mejor canción de los mundiales. Incluso Cicliano, hablando de Argentina, también compuso Dieguito Tango, inspirado en Maradona y su paso por el Napoli. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!